Vení al campo, dice. Pero ¿cómo habría fila para apagar la luz? Pero ¿qué tiene de raro? Si yo siempre hago fila para apagar todo... Mire, si vamos a estar haciendo fila para apagar todo la luz, el televisor... ¿Verdad que nos vamos a pasar la vida haciendo fila? Pero claro, señor, si hubiese que hacer fila para apagar todas las cosas que uno enciende durante el día, se nos pasaría la vida. ¡Yo no digo que tengo que apagar la luz! Bueno, usted tiene solamente la luz para apagar. Pero yo en mi casa tengo muchos aparatos. Y si me pongo a apagar todos los aparatos, ¿le parece que me voy a poner a perder el tiempo? Me pasaría toda la vida apagando aparatos. Pero ¿quién habla de pasarse la vida? Yo quiero pagar en el acto. ¡En el acto! Si quieres pagar en el acto, vaya a una escuela cualquiera para el día de la bandera. Pero ¿qué tiene que ver? ¿No dijo que quiere pagar en el acto? En toda la escuela hacen un acto para el día de la bandera. ¿Y qué es la bandera? ¿Quién habló de una lavandera? Usted habló del día de la lavandera. La bandera. Sí, eso mismo. Y por favor no se meta a mi conversación. Yo estaba hablando con el señor. Bueno, cada uno haga las cosas de su manera. Si usted compró muchos aparatos, vaya y págalos cuando quiera. Pero en estos tiempos de mejor que las cuentas pagas. Pero señora, yo siempre compro al contado. A mí no me gusta endeudarme. ¿Entonces qué está haciendo acá? Si tiene todo pago, vaya hacia otro lado. Está fiel para pagar las cuentas. ¿Pero qué cuentas? ¿Qué cuento? Nada, lo lamento. Otro día le cuento un cuento. Pero hoy no puedo. Tengo que pagar la cuenta. Sí, pero ¿qué cuentas? Otra vez, ya le dije que no cuento nada. Por favor, termine con esa pavada. Yo quiero ser ese capo para la luz. Acá no se puede apagar nada. Yo quiero, no quiero pagar. Quiero pagar. Pagar, señor. Esta fila es para cobrar. Cobrar jubilaciones. Cobrar pensiones. ¿En serio? Yo tengo una cuñada que tiene una pensión en la otra cuadra. Le voy a decir que venga a cobrar acá. ¿Qué venga a cobrar? La pensión no dijo que acá se cobra jubilaciones y pensiones. Mi cuñada tiene una pensión con varias habitaciones. Por favor, ¿me puede decirse que a cobrar cuentas? Yo ya le dije todo lo que sé. Y si no está conforme, vaya al escritorio de informe. Claro, ¿qué vivo si me voy y pierdo mi lugar? Señora, ¿qué le pasa? Esto, ¿qué se piensa? ¿Qué es su casa? Esto es un banco, acá no se grita. Señor, se ponga en mi casa, no grito. Siempre hablo bajito. Sí, pero ahora está gritando. No está gritando. Estoy haciendo una pregunta y no encuentro respuesta. Señora, sus gritos me molestan. Por favor, acá no se puede gritar. Si quiere gritar, vaya a la calle. Y si no, por favor, mejor se calla. Yo lo que necesito son informes, no un estúpido con un informe. ¿Se puede saber por qué tanto alboroto? ¡Ese señor me está gritando! Tengo los oídos rotos. ¡Ese señor me está gritando! Es verdad, es un abuso de autoridad. ¡Hasta el autonialismo! Voy a hablar con el gerente ya mismo. Es imposible trabajar en medio de este lío. Y rodeado de tanto griterío. Vaya a buscar a alguien que me reemplace. Señor, señor, vuelva ya mismo a sus tareas, porque si no, acá va a haber pelea. Esto es un desorden, una anarquía. Yo vine a pagar y no puedo pasarme acá todo el día. Cada uno hace lo que se le da la gana. ¡Vamos a estar acá esta mañana! ¡Yo quiero cobrar mi jubilación! ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué raza no está? ¿Qué quiere usted? ¡Y yo quiero mi pensión! ¡A mí me está subiendo la presión! Yo tengo que pagar servicio y eso es un deslicio. Esta cola es para pagar jubilaciones. Si quiere cobrar o pagar otra cosa, no se haga ilusiones. Yo hace dos horas que estoy esperando para cobrar aquí. Parada. Resfriada con catarro. Y al final, nosotros, que hemos trabajado toda la vida, somos el último orejón del tarro. Señora, el banco busca una fusión pública. Y por más que usted sea jubilada, acá no es la única. Ya le dije, en esta caja solo se cobran pensiones. Y si usted piensa pagar otra cosa, no se haga ilusiones. ¿Pero esto qué? ¿Una gerontocracia? ¿Una gerontocracia? ¿Una gerontocracia? ¿Una gerontocracia? El gobierno de los ancianos. Señora, me parece que se le fue la mano. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Se me va la mano? ¿No ves que la tengo acá? ¿No me ves? ¿Qué geront? Por favor, si no quieren que estalle, va a ser mejor que se callen. Mi trabajo exige mucha atención. Tengo que estar en todos los detalles. Si no, la caja no me cierra. Señor cajero, si la caja no le cierra, vaya a buscar un cerrajero. Sí, pero primero que me pague la jubilación. Si vamos a ver quién está primero, sepan que primero están las damas. ¿Primero las damas? Yo prefiero la jedrez o jugar a las cartas. Esto ya me tiene harta. Insisto, primero las damas. No sé si primero las damas, pero este señor ya no da más. Hace tres horas que espera. No importa si es dama o caballero. Lo que importa es que no da más. Así se va a terminar cayendo el suelo. Claro, además esto es un matriarcado. ¿Matriar... qué? Matriarcado. ¿Y eso qué es? ¿Algún tipo de mercado? Vea señora, si no sabe lo que es matriarcado, vaya a leer un diccionario. Por favor, no sea ordinario. Un matriarcado es parecido a un patriarcado, pero al revés. ¿Y un patriarcado qué es? Es lo mismo que un matriarcado, pero para el otro lado. Entonces, ¿cómo es? Discúlpeme, pero tengo que pagar mis cuentas. No puedo ponerme a dar lecciones ni pasarme el día dando explicaciones. Ay, cajero, por favor, ¿me pueden cobrar esta factura? No seas caradura, señora. ¿No ves que nosotros estamos primero? Ese es el problema del cajero. Señora, para pagar cuentas, en este banco hay que ser cliente. Y para ser cliente hay que tener la aprobación del gerente. Bueno, entonces se llama gerente porque quiero ser cliente. El gerente está muy ocupado. Usted tiene que presentar una nota por quintuplicado. Y además tiene que traer 55 certificados. ¿Santificados de quién? De lo que quiera, pero tienen que estar firmados. No le veo la gracia. Es un laberinto de burocracia. Señora, usted está molestando. Sí, por favor. ¿Qué pasa ahora? Esta es una aristocracia donde unos pocos son los únicos beneficiados. Yo pensé que vivíamos en una democracia donde todos teníamos los mismos derechos. Usted se va a ir derecho. ¿Afuera? ¿Qué quiere? ¿Tener el monopolio de la fila? ¿Por qué no la termina? Por favor, señor cajero. Atiéndame que tengo que hacer una extracción. Si tiene que hacer una extracción vaya a visitar al dentista. Esto es un banco. Así que... No insista. ¡No, no, no, no! Lo siento, pero no voy a seguir. Ningún reemplazo. Vas a tener que seguir atendiendo. ¡No, no, no! ¡Efectora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedo pagar la boleta de gas? ¡No! ¡Acá no se paga ni se cobra nada! ¡Y de ahora en adelante no se atiende más! ¡¿Me entendieron?! ¡Gracias! ¡Dios, mamá! ¡Cámonos para acá! ¡Cámonos para acá! ¡Cámonos para acá!